Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Nene, si tú quieres me bebo, la mata que tiene la prendo, trae botella, quemamos adentro, te lo muevo, suave o violento, violento, violento. Quiero tomar, te vestirá. ¿Cómo va a bebe girl? No, baby girl. ¿Cómo many of your groupies you call baby girl? The thing is if you're a man at home, the club is full of bottles and you pack the school. And I'm telling you to get the drinks, cause it's 1130 and the club is jumping. La cadena le brilló en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé papi que tú eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma lo cate, yo me puse el choral, choral en los pies, pa' movernos como es, chulo. Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo. Tiene cara que en la cama te da duro, la cadena le brilló en lo oscuro. Ay, pues bueno. Ay… 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 ¡Gracias!